C.I. Piscicola Botero o Comercializadora Internacional, Piscicola Botero S.A. Esta compañía fue fundada en el año 2011. De aquí nace una empresa familiar. Se da toda la producción de pescado, de tilapia fresco, en donde se da la comercialización y producción de este en diferentes centros de producción. Bueno, la empresa comienza a enfocarse en la tilapia inicialmente en nuestra región, en el Huila. Ya después, con la idea de más sociedades, se da la necesidad de empezar a exportar. Básicamente, pues enviamos a los Estados Unidos y Canadá y pues allí ya está posicionada la tilapia fresca de nuestra empresa como una de las mejores. Nosotros empezamos a trabajar con fábrica de productividad a través de un diagnóstico para cada una de las áreas de la empresa, donde descubrimos que había en algunas de ellas unas oportunidades de mejora. De acuerdo a ese diagnóstico, nosotros lo que hicimos fue enfocarnos en el tema del recurso humano, que para nosotros era un punto supremamente importante, teniendo en cuenta la cantidad de mano de obra que tiene la planta de proceso. Los diagnósticos realizados tenemos muchas opciones por mejorar. La idea es trabajar con el tema energético, trabajar el tema ambiental, seguir trabajando el tema de la productividad, porque eso de alguna manera hace que nosotros podamos optimizar los recursos y poder avanzar en el tema organizacional. Fábricas de productividad nos dio muchísimas herramientas para poder mejorar y optimizar procesos en la planta de producción. Con los resultados de fábricas de productividad, obtuvimos un 10% de la productividad por cada empleado. Realmente aumentamos la producción, pudimos establecer exactamente qué cantidad de personas necesitamos para hacer la operación, dependiendo de cómo sean nuestras necesidades de producción.